Amanecer con él A mi costado no es igual que estar contigo No es que sea mal ni hablar Pero le falta madurar, es casi un niño Cómo vivir, soñar Sin ese toque que te llevas en el pecho Fragilidad de flores Nada que ver con mi perverso favorito Sin tus uñas armeándome la espalda Sin tus manos que me frujan todo cambia Sin tus lenguas rellenando mi garganta Sin tus dientes que no duran Y entonces yo no siento nada A ver el amor con oro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No desfilan los poros del cuerpo Ambrosías salpicadas Te quiero A ver el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Vas a dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte con él Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió tan mal Que hasta me cuesta respirar su mismo aire Los mechones en tu pelo negro crezco Tus caderas afiladas y escurridas Esa barba caspaba como oligas Y tu sonrisa retorcida Sos lo mejor que hay en mi vida A ver el amor con oro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No desfilan los poros del cuerpo Ambrosías salpicadas Te quiero Hacer el amor con oro No, no, no No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Vas a dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No, no, no 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 Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Adiós Amor No vayas a pensar Que hay otro en mi vida Dijiste por buscar Una salida Por no decir Se me acabó el amor Adiós Adiós Qué palabra ideal Para partirme el alma Reciente adiós Amor Y me quedé llorándote Pero como adiós Con adiós se paga Te deseo buena suerte Tu error ha sido olvidarme Y el mío quizás quererte Pero como adiós Con adiós se paga Me voy cantando bajito Con mi vida otros brazos Que me hagan sentir bonito Ya no volveré Pero sé que tú Te arrepentirás Adiós 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 Para decirte adiós Amor Y me quedé llorándote Pero como adiós Con adiós se paga Te deseo buena suerte Tu error ha sido olvidarme Tu error ha sido olvidarme Y el mío quizás quererte Pero como adiós Con adiós se paga Me voy cantando bajito Con mi vida otros brazos Que me hagan sentir bonito Ya no volveré Pero sé que tú Te arrepentirás Deué Lo queNo Postra Voy Te arrepentí Y Te arrepentí Se V Se Vi Miller Div E Ex Al trotecito, al trotecito mamá Y llegamos Se murió mi amigo bronco, se puede que hay más allá Siempre me acababa yo más atrevido, bronco amado Se rompieron sus tobillos, yo no tuve que acabar Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino, pa' correr hasta la bondad Se me fue mi amigo, hacerme un sitio, en el más allá Se fue La mayor loco que jamás dio paso a creer Pero tenía que perder alguna vez Tuvo fantasión y de papel Se fue Más amigo, el más profundo ya se fue Pero renace en un fondo y yo que se ve Nego, fuerte y ronco como él Música Música Se murió mi amigo bronco, se puede que hay más allá Siempre me acababa yo más atrevido, bronco amado Se rompieron sus tobillos, yo no tuve que acabar Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar Música 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 Para volver a volver a hacer camino, para correr hasta volar Música Para volver a hacer camino, para correr hasta volar Música Música Para volver a hacer camino, para correr hasta volar Música Para volver a hacer camino, para correr hasta volar Música Para volver a hacer camino, para correr hasta volar Y aquí estoy a tu lado otra vez Y sé que estás sola Yo espero que no dejes que pase el tiempo Y que se derrumbe todo aquello tan bonito que vivimos He venido hasta aquí a recobrar de nuevo tu cariño Porque no puedo seguir sin tener de tu cuerpo el calor Cuantas noches sin ti lloré casi perdido Añorando tus besos, aquellos besos que aún viven en mí Cuando en la oscuridad yo recuerdo que tú me decías Tiempo al tiempo y verás que los días felices vendrán Cumple ya tu promesa, mírame aquí enredado en la trampa Que tendieron tus ojos noche a noche tras el ventana ¿Qué fue de aquel amor? Aquel amor que un día nos juramos ¿Dónde está nuestro amor? Aquel amor que siempre profesamos ¿Qué fue de aquel amor? Aquel amor que un día nos juramos ¿Dónde está nuestro amor? Aquel amor que siempre profesamos Si no sientes igual, sé que debo marchar Explorando cariño, no puedo continuar Y aún cuentan por ahí Y aún cuentan por ahí, quienes nos vieron pasar Siempre juntos Qué brillo, qué brillo tenían nuestros ojos Que quemante fue, todo aquel ayer Piénsalo He venido hasta aquí a recobrar de nuevo tu cariño Porque no puedo seguir sin tenerte tu cuerpo el calor Cuántas noches sin ti lloré casi perdido Añorando tus besos, aquellos besos que aún viven en mí Cuando en la oscuridad yo recuerdo que tú me decías Tiempo al tiempo y verás que los días felices vendrán Cumple ya tu promesa, mírame aquí enredado en la trampa Que pendieron tus ojos noche a noche tras el ventana ¿Qué fue de aquel amor? Aquel amor que un día nos juramos ¿Dónde está nuestro amor? Aquel amor que siempre profesamos ¿Qué fue de aquel amor? Aquel amor que un día nos juramos ¿Dónde está nuestro amor? Aquel amor que siempre profesamos Si no sientes igual, sé que debo marchar Implorando cariño, no puedo continuar ¿Qué fue de aquel amor? Aquel amor que siempre perdieron No llores amor, se besa en mi piel o echas de otra boca Saliste con ella, ayer me enteré y hoy a mí me toca Ayer te mentí, no estuve en reunión con ninguna amiga Solo quise hacer lo que me haces tú, el cielo es testigo Que todo lo aprendí de ti, ay que quieres que te diga Todo lo aprendí de ti, y solo debería saberlo No me culpes si te miento, si te hago el cuento, si no te soy fiel Es que todo lo aprendí de ti, porque tú me enseñas todo Lo que hoy me echas en cara, tienes lo que has dado, no es bueno ni modo Y es que todo lo aprendí de ti, me la haces, me la cobro No llores amor, yo también sufrí lo que estás sufriendo Ayer que los vi, me quise cortar las ruedas y entiendo Que yo les viste espátale, si me quieras tanto como yo te quiero Pero recuerda bien, que todo lo aprendí de ti Todo lo aprendí de ti, y solo debería saberlo No me culpes si te miento, si te hago el cuento, si no te soy fiel Y es que todo lo aprendí de ti, porque tú me enseñas todo Lo que hoy me echas en cara, tienes lo que has dado, no es bueno ni modo Y es que todo lo aprendí de ti, me la haces, me la cobro Todo lo aprendí de ti, y solo debería saberlo No me culpes si te miento, si te hago el cuento, si no te soy fiel Y es que todo lo aprendí de ti, porque tú me enseñas todo Lo que hoy me echas en cara, tienes lo que has dado, no es bueno ni modo Y es que todo lo aprendí de ti, me la haces, me la cobro Y es que todo lo aprendí de ti, me la cobro Sigo, por culpa de tu amor, sufriendo este dolor que yo no merecías Margar, es la que tengo aquí, en este corazón que tanto te quería Mira, mira, qué forma de mentir, yo te entregué mi amor, tú no entregaste nada Arranco vivo, fuerte y ego la traición, que me dejó la marca Por eso ahora yo tengo una marca, grabada a fuego dentro de mi alma Que no le borra la mejor promesa, ni un amor nuevo que me ofrece a calma Y por tu culpa todos se dan cuenta, que trato en mano de ocultar la marca Porque a pesar que la llevo muy dentro, me duele tanto que se ve en mi cara Música Música ¿Cómo puedes causar dolor, viendo en el amor, sin que te dé vergüenza? Oye, debo reconocer que no te ves a ver qué cosas es la decencia Música Claro, fue parte del bar a ti, burlarte así de a mí, yo estaba enamorada Y no solo al pensar que a tu amor sin dudar, le dejarás la marca Música Por eso ahora yo tengo una marca, grabada a fuego dentro de mi alma Que no le borra la mejor promesa, ni un amor nuevo que me ofrece a calma Y por tu culpa todos se dan cuenta, que trato en mano de ocultar la marca Porque a pesar que la llevo muy dentro, me duele tanto que se ve en mi cara La marca está grabada a fuego en tu traición Cobarde, me llenes, me duele La marca está grabada a fuego en tu traición Cobarde, me llenes, me duele La marca está grabada a fuego en tu traición Cobarde, me llenes, me duele La marca está grabada a fuego en tu traición Cobarde, me llenes, me duele Hay muchas razones para no entregarme entera esta noche No pienses en dudas, miedo o vergüenza, ni en falta de amor Y es que tú has llegado, más que hasta mi cuerpo Has traspasado el cerco de ternura y fuego de mi corazón Uno es por eso, no es porque te amo, tres porque no quiero Agárrenos un golpe, todo este torrente que puede brotar Cuatro, porque siento tu abrazo en el alma Pero lo más importante amor, porque tengo ganas Porque tengo ganas de pasar contigo más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco el amor en ti Quiero disfrutarte, palmo a palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma que no sea de mí Porque tengo ganas de ser en tu vida, más que una aventura Porque más que amarte y cuerpo excitante, soy un ángel Que ama libre y siente, de un modo diferente Que lucha hasta la muerte por su amor ¡Gracias! 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 Un tal vez por el sol Dos porque te amo, tres porque no quiero Agarrarles un golpe, todo este torrente que puede brotar Cuatro porque siento tu abrazo en el alma Pero lo más importante amor, porque tengo ganas Porque tengo ganas de pasar contigo más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco el amor en ti Y en mi puerta de reto palmo a palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma que no sea de mí Porque tengo ganas de ser en tu vida más que una aventura Porque más que amarte y cuerpo excitante soy una mujer Que ama, pero hay siempre, de un modo diferente Que lucha hasta la muerte por su amor